¡Qué gusto! Me extrañaba, gordita. ¡Helena! ¡Mira quién llegó! ¡Eres tu tío! Me da mucha alegría que estemos todos juntos después de tanto tiempo. Pues raza desvelada, como le estuvimos diciendo toda la semana, es un honor, placer y privilegio para mí entrevistar a mi buen compadre y amigo Marcelo Tobar, que aparte de ser el hijo pródigo de la Universidad de las películas de Film Movie Institute en Vancouver, es también una de las personas influenciadas por el Lord del cine Steven Spielberg, que al igual que yo vimos CT y dijimos, algo tenemos que hacer con la tele o con el cine. Marcelo Tobar, gustazo tenerte en Desvelados. Igualmente, buenas noches. Compadre y amigo, Club de los Idealistas estrenó hace dos días aquí en Monterrey y en toda la República, un éxito impresionante. Generalmente las películas mexicanas, y menos en pandemia, llegan a tener este engagement que le decimos ahora en redes sociales, como que este ruido que se hace en redes, ¿contento? ¿Eres feliz? Muy, muy feliz, la verdad. La idea era justamente desde el inicio, antes de que se viniera el apocalipsis, pensábamos en hacer una película de cine mexicano distinta, como una tercera vía, como lo que hacía Tony Blair en los noventas. Claro. Es como, porque veíamos que había como de a dos, ¿no? Normalmente era como la película de autor de festival de cine, que se ve en la Cineteca nada más, o la película comercial Palomera. La Palomitera, sí. Fórmula, sí, de que se te olvidó a los cinco minutos, ¿no? Y decíamos, ¿dónde está lo del medio? ¿Dónde están las comedias de autor? ¿Dónde están las películas para el gran público, pero que también son profundas, se hacen con rigor, se hacen con corazón, no como productos desechables? Y pues, la neta, estamos bien contentos, man. Fíjate que la historia, yo creo que muchos mexicanos, si no es que los latinos, debemos de tener esta historia de nuestros amigos del kinder, que éramos súper hermanos y que hicimos alguna especie de pacto, cuando seamos rucos de 30 años, y lo pongo súper entre comillas, porque los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 40, cuando seamos así ya adultos mayores, ¿por qué no? Si no nos hemos casado, reunirnos, o si no, si tenemos otras vidas, juntarnos. Una onda como Friends, pero evolucionada. Yo tenía una historia así con mis compañeros y amigos, que nunca la hicimos, pero verla en la pantalla me dio mucho gusto, me acordé de estas grandes épocas de la nostalgia, y de repente te topas con que, ¡ah, caray! ¡Cómo hemos cambiado! Exactamente. Este grupo de idealistas, que son siete amigos de la universidad, en los noventas fueron amigos de la universidad, y compraron unos terrenitos allá en Abándaro, en el Estado de México, en el bosque, para jubilarse juntos, y en la película se reúnen veintitantos años después para inaugurar la primera casa que ya le construyó el personaje que hace Juan Pablo Medina, y ese fin de semana que pasan juntos es motivo para reflexionar si siguen siendo los idealistas que compraron esos terrenos, o si ya cambió la cosa, si ya perdieron sus sueños, si ya es demasiado tarde y ya se nos fue el tren, ¿o no? Sí, no, no cuentes el final, porque al final se mueren todos, pero no cuentes el final. Oye, compadre, Tiare Escanda, buena amiga desde el kinder también, ¿cómo fue trabajar con ella? Fíjate que a Tiare le escribí el papel de Susana, y sin saber si lo iba a aceptar, y luego ya le gustó. Es curioso porque me decía, Marcelo, obviamente tú no me conocías, escribiste este papel de esta rockera, adolescente perene, ¿no? De bota de casquillo a los 45. Sin conocerme porque dice, yo soy madre de una hija, tengo una pequeña, bueno, soy más conservadora de lo que ustedes pensarían. Entonces hizo un papel, se lo crees completo, pero la verdad es que no se parece tanto a ella en la vida real. Yo conocí a Tiare en el concierto de The Cure, que vino The Cure en Monterrey en el 87, ahí la conocí por primera vez, y estaba lleno de gente del DF, vino Saúl de Caifán, estaba mucha gente aquí, porque pues Robert Smith en aquel entonces era un dios, ¿no? Pero fíjate, lo que me llamó mucho la atención fue que a pesar de la distancia y el crecimiento cultural, siempre hay un lazo conector entre ellos, para bien o para mal, pero hay un lazo que los conecta a estos amigos, y creo que una pieza fundamental fue la música. Sí, totalmente, además el soundtrack de la película, que es como el rock latinoamericano, incluso hay algo de España, que como entre los ochentas y principios de los noventas, que son dos generaciones de cantautores y de rockeras y tal, pues todo el soundtrack de la película es por un mixtape que tiene Juan Pablo Medina, que lo hicieron cuando iban en la universidad, y que le pone play en la película desde el inicio, y esas canciones nos van acompañando como todos los arcos que van teniendo todos los personajes, porque además hay que decir que todos, cada uno de los siete amigos tienen su parte en la historia, ¿no? O sea, se cuenta un poco quién es cada uno. Claro. Porque igual, ¿no? Como todos ocupamos un espacio dentro de nuestros grupos de amigos, y pues escoger a tres y no contar los otros cuatro, pues luego los calladitos son los más interesantes. Bueno, pero acá entre nosotros todos tenemos este chat donde estamos todos, y hay otro donde es el más petit comité. Sí, lo hay, sí es cierto. Sí lo hay. Sí lo hay, pero no quiere decir que ya si lo llevaras al cine no serían más interesantes a los que no invitaste a tu chat, que de los VIPs. Claro. Marcelo, la pregunta obligada, tigre, rayado, americanista, cruzazulino, ¿es algo prioritario en la vida de todo cineasta? ¿Ah, sí? A mí me gusta más el tenis, la verdad. Ok, ya no tocaremos el tema de Federer o Nadal o Jokovic, ¿ok? Soy de Serena Williams, nada más te puedo decir, le voy a Serena. Es todo. Compadre y amigo, mucha raza en México a raíz del triunvirato sagrado de, ya sabes, los tres mosqueteros y los tres amigos ganadores de Óscares han querido entrar a esta industria del cine. No ha sido fácil porque no ha habido apoyos, tú, sin embargo, pues ahí recibiste, pues el espaldarazo de algunos buenos amigos. ¿Cómo le pudieras decir a la raza que quiere empezar o que quiere tener ese sueño y quererlo cumplir de hacer un cortometraje o hacer una película? ¿Cuál sería el camino del bien y la salvación? Pues que se pongan las pilas a aprender cómo se hace, uno, porque la verdad es que ya no hay pretexto ni de presupuesto ni de cámaras. Yo mi película anterior la hice con teléfonos celulares y nos fue muy bien. Buenísima, ganaste premios con el oso, con el oso polar. Sí, sí. Entonces, si puedes hacer una película que gana el Festival de Morelia con tu teléfono celular, lo que falta nomás es tener rigor, ver películas, aprender lenguaje cinematográfico, aprender a expresar tu voz y no andar copiando lo que todo el mundo hace, porque pues nadie quiere ver tu película si nada más andas copiando, la verdad. Pero no hubo algunos homenajes por ahí, porque yo de repente veía unas tomas en tu película y decía, ah, caray, esto lo vi en Back to the Future. Digo, obviamente no, no se las voy a espoilear a la raza, pero ¿no hiciste algunos homenajes por ahí a este director? Generalmente algunos directores meten ahí algunos easter eggs o guiños. Más bien me inspiré, para hacer la puesta en escena del Club de los Idealistas, me inspiré mucho en Lars von Trier, aunque él no hace comedias, pero a mí me gustaba mucho, incluso desde Soderbergh en los noventas, que empezó a hacer estos jump cuts y que pone la cámara por todos lados y ya no hay continuidad, ya no importa si alguien tomó el vaso con la izquierda con la derecha, que ahora lo hace mucho Adam McKay en películas como The Big Short o en la serie The Succession de HBO. Sí. Ahí sí, y para mí no es copiar, o sea, es como, es un lenguaje y es como, si tienes una conversación con alguien, digamos, un argumento de política, ¿no? Y alguien tiene un muy buen argumento, pues claro que lo vas a hacer tuyo y lo vas a utilizar, no vas a decir, ah, este fue un buen argumento. Igualito pasa con el cine y con el lenguaje cinematográfico. Si algo te convence y funciona, dices, oye, yo lo voy a adquirir eso también. Compadre, amigo, te deseamos toda la suerte. Lo cierto es que la gente que hace Desvelado Cine y el resto del staff, que somos muy cinéfilos, fuimos de los primeros cuatro o cinco güeyes que nos dejaron entrar ahora con el regreso a las salas y nos encantó poder entrar a ver tu película y, por favor, recomiéndasela a toda la raza que la vayan a ver. Me encantó y te felicito por tu trabajo, Marcelo. Tienes mucho futuro por delante. La mándomela a Flojes, güey. Al momento que vea que estás haciendo cosas que no debes, te voy a decir, ¿qué pensaría Serena Williams de ti? Con sus 28 Grand Slams. Ojalá que pensara en mí. Yo les digo que creo que esta película está en el espíritu de los tiempos porque el espíritu del Club de los Idealistas es recordar cuáles son las cosas importantes en la vida. Dice Juan Pablo Medina en la película, hicimos un pacto para vivir juntos una vida sencilla y feliz. Y creo que es algo que hemos pensado todos en el encierro. ¿Cuáles son las cosas importantes? Entonces, de repente vale la pena ir al cine y en el cine, aparte, las emociones siempre son más grandes. Entonces, nos hace falta esa catarsis. De acuerdo, totalmente. Compare, amigo, muchas bendiciones. Lo mejor para lo que queda del año. Estamos a 10 fines de semana. Que venga Santa Claus. Que te traiga muchos premios, compare. Muchas gracias y saludos a todo el mundo por allá. Gracias, comparito. Un abrazo. Y no te duermas, sigue viendo Desvelados. Continuamos. Desvelados. 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 Desvelados.